Duelo por equipos Estáis en terreno hostil, misión en marcha Controlamos la situación Estamos perdiendo ventaja Vamos en cabeza Nos hemos quedado atrás Controlamos la situación Avión espía enemigo en camino Estamos perdiendo el combate Tenemos ventaja Nos hemos quedado atrás Controlamos la situación Avión espía hostil situado encima Ya no vamos en cabeza Avión espía aguarda instrucciones Avión espía iniciando sobrevuelo de distancia Torreta centinela enemiga detectada en vuestra zona Despliegue Contra medidas electrónicas Contra medidas electrónicas Contra medidas electrónicas Combustible de avión de contraespionaje Al 50% Espionaje finalizado Contra medidas electrónicas Contra medidas electrónicas Contra medidas creativas Contra medidas electrónicas En exterior ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llevamos ventaja! ¡Vamos!